Hola chicos y chicas suscriptores, estamos sin un novio en Fine Eyes at Freddy's 1, la demo, la demo, chico, chico, el video no está jugando por mi, cuando estoy jugando a otro juego, que me gusta meterse con la mamá, me confía en muchos juegos, no sabe, este chabón te habla como 3, 2 horas y hasta que se empieza a mover el video. Voy a hacer un corte hasta que termine de hablar, lleva ya hablando 1 hora, ¿Qué pasa si te hablas el hombre de morada? Yo sé que terminé de hablar Pero yo les voy a comentar ahí ¿Ustedes quién creen ¿Quién creen que hizo la mordida del 87? ¿Mangle o Fox? ¿Me comenten? ¿Cuáles son sus favoritas? ¿Cuáles son sus favoritas? Fat Bear Family, o sea, Freddy y Fat Bear Con Spring Bonnie, obviamente O Freddy, Chica, Bonnie y Flexi O los dos ¿Qué pasa si me había aguado? Creo que están las tres Bueno, yo les voy a decir que mi animatrónico favorito Sería venir a hacer Foxy Y mi segundo favorito vendría a ser Bonnie ¿Ustedes quieren creer con quién se debe quedar Foxy? Seguirá, ¿guien? Yá está, sacó Freddy A las 3 a.m. Pensé que te le gustaba seguir a la mano Y allá tienen en el tubo Siempre me vienen estos dos en combo El bolsillo a Freddy le gustó el hombre a las 4 A mi siempre estoy Freddy y me salen a las 4 No, se me ha cagado las que yo hago Ay no, tengo los 3 wey Tengo los 3 wey Me viene el trío, el trío, el trío, el trío sonámbulo wey No pueden irse a dormir cabrón Acabo de pintar al frente y espero estar en cara Ah, me pido, me pido, me pido, me pido Me pido, me pido, me pido, me pido Ahora me quedo en este bebé No puedo que me salgas de ahí, por favor Ay, me he tomado Y ahora a pensar que me va a salir chica en cualquier momento Y ahora a pensar que me va a salir chica ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Viva la fiesta, weys! Gracias por jugar la demo de Fight Night at Freddy's La versión estará en tu Play Store Bueno, hasta que ha sido el video de hoy, chicos Les dejo con la imagen de Freddy, Bonnie y chica Y como siempre se me olvidó terminar el video y... ¡Fiesta! ¡Fiesta! con la cuenta que te da un rodón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.